VAMOS YENDO A BOMBIE RECORD ESTUDIO ESTAMOS LLEGANDO ABBA MUSIC EH QUE LO QUE ES MI HERMANITO ESO RAP VISUAL EFFECT ABBA SINCE TRABAJANDO EL NUEVO TEME AVE DIME AVE HEY LOCO Mera estamos Jesús que bueno que tu estas por aqui visitandonos Estamos por aqui Estamos trabajando un tema durisimo ahora Ya va a salir para afuera porque estas cocinado El primer tema del 2014 Se titula Lo tenemos vigilado O lo tengo vigilado O te tengo vigilado como tu quieras Pero algo duro Eso es lo unico tan vigilado Es la mira de Jesús Graff Tu sabes que es lo que agrícola el Natural Treddy Vete a la amenaza Dale luego al proyecto ven Echa pa'ca Jesús Manga Chequea Esto es lo nuevo mira el compresor Para que las canciones salgan a otro nivel Voy a hacer la combinacion perfecta Tras del tsunami Para que las canciones salgan Para que las canciones salgan Para que las canciones salgan Mientras tu pierdes tu tiempo Tirandome criticandome Eso es un pedacito de lo mi Ahora para que no vengan y se lo roben Y lo saquen antes de nosotros Mira lo que es Del coro ahora Yo se me ha enviado Un vícalo y lamentó Que tu sabes a lo que es No me ha enviado No, no, no Se fue en gol de donde quiere El tsunami Está bueno ahí Ahora un pedacito De Gringo el Natural Chequea Ay no le de mucha luz Que se va a enviado Déjamelo a mi Gringo el Natural Todo tan mirado Tan ubicado Lo tengo vigilado Todo tan doblado Porque todavía No lo ha enderezado Haciendo temas Y ya dicen Que están pegados Donde están su momento Diganme que se han buscado Le voy a poner un pedacito Ahora Jesús Dale pa'ca Para que escuchen Un pedacito De lo que es El Tread y el Tsunami Escucha que no podemos dar mucha luz Porque lo vamos a sacar ya hoy Y la gente Tienen que esperarlo Tread y el Tsunami El más duro Que es lo que yo Ellos cero en la tema Pero eso no es problema Están conscientes De que ya tenemos Todo en este sistema Ustedes no les llegan Porque tenemos el sonido Nosotros sonamos alto Y los de ustedes Estos caídos Desde hace tiempo Luchando por llegar Jesús Eh Lo que está ayudando Lo que está ayudando No, lo que tenemos ya Que Como yo lo digo ahí Bombi Records Ya tiene todos sus asesorios Chequea, mira Mira los asesorios Los monitores Los monitores Que son la vaina dura Que hacen que la vaina Se escuche nítida Los monitores La interfaz Eso es una placa de sonido Que eso es lo que hace Que lleva el sonido Para la computadora Y ahora mismo Lo más reciente Que es lo que está haciendo Que el sonido Salga potente, potente El compresor El preamplificador Y como ya ustedes saben Aquí está Mira la consolita Que es lo que hace Que divida el sonido Y La computadora Ahí es que está todo ya Los accesorios Una maquinita El micrófono adentro Bombi Records Con todos los accesorios Jesús Graff En la cámara Y el letrero de Mareo Records Ya no me mareo Abbas Music Abbas Music Abbas Music Jesús Graff Esto lo pueden ver Por Abbas Music Jesús Graff En la cámara Mi hermanito Tiquetazo para ellos Yonapa